No pueden llamarse muertos Y a partir de este momento es prohibido llorarlos Que se caen los redobles en todos los campanarios Vamos pupa y carajo Que para amanecer no hace falta gallina sino cantar de gallos Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella Y el que no la pueda alzar que abandone la pelea No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas Canta, canta compañero Que tu voz sea disparo Un jour, l'Amérique aura la voix d'un continent La voix d'un peuple uni Une voix qui sera respectée et entendue Car elle sera la voix des peuples maîtres de leur destin Algún día, América tendrá una voz de continente Una voz de pueblo unido Una voz que sera respetada y oída Porque será la voz de pueblos dueños de su propio destino Salvador Allende Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Facio y solo sin haber hecho lo suficiente Mi padre me había contado de los nazis De las bombas y de los muertos Yo preguntaba Nadie supo explicarme aquel principio de infierno Creía que se trataba de las acrobacias aéreas en el aeropuerto Tobalaba Los días se repitieron Por las noches Las ametralladoras Atronaban Ignorando a quien acribillan Sin saber por donde andan Los oídos no se acostumbran al frenal brusco de los coches A las bocinas incesantes A las marchas militares en el televisor Hola Mi nombre es Aspasia Borlitsky Estoy muy contenta de estar aquí hoy Es la fin de la exposición de los pintores chilenos que hicieron estas obras durante los 50 años de exil Y como poeta, he intervenido, he escuchado algunos poesos Y también hay un músico que ha jugado Estoy muy contento de participar de esto Estoy muy contento de participar Y también hay un músico que ha jugado Si un traidor puede más que unos cuantos Y también hay un músico que ha jugado 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 Salvador Allende, Violeta Parra, Pablo Neruda, Víctor Jahar Esos cuantos no le olviden fácilmente, solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Esos cuantos no le olviden fácilmente, solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente, es un monstruo grande y pisa fuerte.